Hola, buenas tardes. Bueno, como los que llevamos aquí toda la tarde estamos cansados, pues procuraré ser breve. Lo digo porque yo he llegado tarde. Bueno, Miranda de Azán es un municipio pequeño, en Salamanca, al sur de Salamanca, situado a nueve kilómetros, con un único acceso al pueblo y hay que atravesar un regato entre colinas. La verdad es que el sitio, bueno, pues es bonito. Pero, claro, esa situación geográfica hace que en el boom inmobiliario este que ha habido, pues que el pueblo no se haya desarrollado tanto. Entonces, actualmente, el censo consultado esta mañana, pues tiene 497 vecinos, de los cuales 300 viven más o menos todo el año allí. Y de esos 300 tenemos que quitar a 72 de una residencia de ancianos. En 20 años casi se ha triplicado la población. O sea, era un pueblecito que estaba a punto de desaparecer, pero lo que os decía antes, que no se ha desarrollado con el boom, ha tenido su cosa buena también. Y es que el irse a vivir allí era barato. De hecho, yo si fui allí, pues era precisamente por eso. Yo llevo siete años. Soy coordinador del equipo de gobierno del ayuntamiento. Y, bueno, pues una vez que me enteré de esto del bien común, pues la verdad es que lo identifiqué mucho con la política que estábamos llevando. Y dije, si estamos haciendo esto, igual si nos metemos en este movimiento y nos dan ideas, igual hasta podemos hacer mucho más. El 37% de los residentes son menores de 30 años. Una población, pues, bastante joven. ¿Verdad? A la hora de coger el censo, pues, bueno, vemos que el 37% son menores de 30 años, pero también es verdad que un 27% es mayor de 70 años. Entonces, bueno, pues queda una pirámide de población un poco rara. La práctica que queremos presentaros aquí es acceso a las ayudas municipales y reducción de impuestos según ingresos de la unidad familiar. El caso es que es una práctica que hoy en el autobús venía yo pensando que no es gran cosa. O eso me parece a mí. A mí me hubiese gustado más presentar otra un poco más política, pero Alex no me ha dejado. Decía que tenía que haber variedad. Entonces, bueno, pues yo presento esta, pero el caso es que en el autobús decía, bueno, pues no es gran cosa, pero es verdad que para el objetivo que tiene esto, este encuentro, sí puede ser muy útil. El reconocer buenas prácticas que muchos municipios ya están haciendo. Y esta es una de ellas que seguro que hay en infinidad de municipios y que no la han identificado como una práctica del bien común. Nosotros la hemos enmarcado en los criterios D4 y D5 de la matriz adaptada a municipios relativos a los impuestos municipales y servicios básicos ofrecidos a ciudadanos. Así es como nosotros titulamos eso en esa matriz que estamos intentando elaborar adaptada a municipios. ¿Qué es lo que hacemos? Pues bueno, un establecimiento de ayudas municipales en relación a la compra de material escolar y a la ayuda a la natalidad. Esas son las que están ahora mismo vigente. Nuestro objetivo es ir más allá. Luego hablaré. Y la modificación en el impuesto del IBI, aplicando las reducciones que permite el Estado a las familias numerosas. En la ordenanza fiscal hemos copiado literalmente la de Rivas, compañero, hemos copiado la de Rivas, salvo en la de familia numerosa, que a ellas sí hemos hecho alguna cosilla más. Como os decía, en el criterio D4 y D5 de la matriz adaptada a municipios, ¿cómo encajaría ahí? Pues bueno, en acciones de política social avanzada, en redistribución de impuestos municipales y en el criterio D5, pues con un aporte activo para el aumento de los estándares legales. Es decir, modificamos la norma para poder llegar. Justificación. Pues actuación municipal ante las situaciones familiares más desfavorecidas. Es lógico. Adecuación a las actuaciones con objeto de paliar las barreras económicas y concienciar del uso social del dinero público. ¿Qué es lo que hemos hecho? Bueno, pues la ayuda a libros se da según la renta que tengan las familias. Hay varios baremos y cuanto menos gane esa unidad familiar, pues más ayudas. Y con el IBI hemos hecho lo mismo. Es verdad que el IBI el Estado lo deja muy clarito y solo te da unos cuantos supuestos. En Miranda Dazán, pues el boom inmobiliario ni lo ha habido ni lo habrá, entonces ese no nos interesaba. Las construcciones ecológicas, pues la hemos legislado, por si acaso. Las de viviendas de protección oficial tampoco hay en Miranda, pero aún así hemos recogido lo que dice Rivas. Y nosotros sí hemos hecho el reducir, el bonificar hasta un 90% a las familias numerosas, según su renta. Los que ganan menos de 15.000 euros, la unidad familiar con menos de 15.000 euros, una bonificación del 90%, hasta 20.000 euros una bonificación del 75%, de 20 a 25.000 una bonificación del 50% y de 25.000 a 30.000 una bonificación del 30%. Las ayudas a material escolar, pues además hemos visto que tienen un compromiso con lo público, con la escuela pública, que hay que defender tanto ahora. Entonces, es una ayuda que va desde la guardería hasta universitarios. ¿Por qué? Porque al coger el censo vimos que solo había 35 niños en edad escolar. Entonces, bueno, pues dijimos, vamos a aumentar. Eso sí, lo que no es enseñanza obligatoria, o sea, los tramos que no son de enseñanza obligatoria, solo se subvencionan, solo se dan ayudas a los que están en centros públicos, ni siquiera concertados. Una guardería, un centro infantil no entraría. Diseño y aprobación. Bueno, pues el proceso, seguramente los que sean de ayuntamientos, pues el de siempre, pero se explican los demás, la elaboración y la aprobación de las partidas presupuestarias, que se hacen a final de año. El año pasado, como os decía, vimos que había 35 niños en edad escolar, entonces aumentamos un poquito la partida y se aprobó. Y la aprobación de ordenanzas fiscales o la creación de nuevas ordenanzas para poderlas aprobar. Se publicó en el tablón de anuncios del ayuntamiento, en la página web y en los dos locales comerciales que hay. Dos, el bar y la tienda. Sí, digo eso porque, bueno, ya sabéis la problemática un poco que tiene lo de la economía del bien común, de difundirlo a las empresas que haya en el municipio. La tramitación, se entrega el documento, que lo pueden recoger en el ayuntamiento o bien se lo pueden descargar de la página web para entregarlo, siempre cumpliendo el periodo de fechas y los requisitos que se pidan. Dificultades. Este es el punto que más me interesa porque ha sido una desagradable sorpresa para nosotros. La natalidad sin problemas. Era una ayuda que ya existía, lo único que se adecuó a la renta. Antes era una ayuda universal de 200 euros y ahora es de 300, de 75, de 50 o de nada. Los criterios siempre los mantenemos los mismos. El tope son 30.000 euros. La ayuda a libros, pues ahí es, como veis, reticencia a presentar los datos fiscales. O sea, de los 40, 45 o niños, personas que pensábamos que iban a llegar a pedir la ayuda, la han pedido seis. O bien porque se pasan de los 30.000 euros o bien porque no cumplen alguna de las condiciones porque con la nueva ley de subvenciones hay que estar al corriente de pago con todas las administraciones, ni siquiera una multa de tráfico. Y claro, los que trabajan de autónomos, pues en esta crisis, pues algunos de ellos no están al corriente de pago. No pueden pedirla. Pero también es verdad que es un pueblo muy pequeño. Y no es lo mismo presentar ante la Junta de Castilla y León, pues un escrito con tu declaración de la renta, que tú eres un número, a ir directamente a Eva, la secretaria. Yo, José Luis, te entrego mi declaración de la renta. Y hay reticencias que ahí tenemos que mejorar o ver cómo conseguimos salvarlas. Y una de las cosas que creemos que podemos salvar, o sea, que puede ayudar a salvarla, es facilitar todo el proceso, toda la burocracia. Ahora le pedíamos que la gente fuese a esta hacienda, pidiese el certificado, fuese a REXA, que es la empresa que gestiona los impuestos municipales, pidiese el certificado. Y hemos visto que, bueno, que tampoco damos tanto dinero. Que la mayoría son 50 euros lo que se da y a la gente le cuesta. Entonces, creemos que si el ayuntamiento solicita una autorización para hacer todo ese proceso, le facilitas a la gente, lo primero, todo el trámite. Y lo segundo, bueno, pues que a lo mejor no le dé esa cosa de es que va a saber cuánto gano. Con respecto al IBI, pues que es una normativa muy restrictiva. Como os he dicho antes, solo cuatro casos. A nosotros nos encantaría cobrar el IBI, pues eso, según esos criterios, a todo el mundo. Pero son los casos que nos dejan. Para el año que viene, pues vamos a intentar modificar las tasas del agua, vamos a intentar modificar la tasa de basura también. Y estamos planteándonos algunos que tengan que ver con impuestos ecológicos, como el de circulación. Porque solo permiten bonificación a coches de menos de cinco años y que consuman menos. Pero claro, entramos ahí en una distintiva. ¿Quién se ha comprado en los últimos cinco años un coche? Pues alguien que a lo mejor no necesita esa ayuda. Y en cambio, alguien que tiene un coche de 12 años sí que la necesita. Por eso ahí todavía no hemos entrado. Y nada, Miranda Azán, Municipio del Bien Común, que lo aprobó en una serie plenaria el 2 de mayo del 2013. Seguiremos avanzando. Gracias.